Este 2024 se cumplieron 9 años del asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo, periodista y director del periódico La Unión La Voz de Medellín. Moisés Sánchez fue secuestrado el 2 de enero del 2015 en el municipio de Medellín de Bravo, en el estado de Veracruz, entonces gobernado bajo el mandato del periodista Javier Duarte. Tres semanas después su cuerpo fue localizado en el municipio vecino de Malio Fabio Altamirano, su hijo tuvo que reconocerlo. A casi una década no hay nadie detenido por estos hechos, hoy el cortometraje El Último Viaje busca exigir justicia. Mira, fue un honor bastante doloroso, como comentaba cuando se presentó el cortometraje, y le platicaba a Jorge, al hijo de Moisés, que esto, que ha sido un honor realmente doloroso interpretar a su padre porque, pues porque todos vivimos injusticias de distintas maneras, ¿no? A todos nos ha tocado sufrir por algo, que no se haga justicia la que uno desea que suceda, que las leyes sean correctas y se apliquen de la mejor manera, que si hay, por ejemplo, en este caso un sospechoso o dos o tres, tengan nueve años de estar libres todavía, ¿no? Vivir estas situaciones no es nada fácil como actor, pues enfrentarte a ser la víctima de unos maleantes asesinos y del Estado, pues no está padre, ¿no? Entonces fue difícil entrarle al toro, pero la verdad es que contaba ahí con un equipo muy padre, ¿no? Con los dos directores que me dirigieron, que es Yupi, que es una mujer, y Marintia, que es un hombre uruguayo, y con la fotografía de Pedro Luque, que está nominado al Oscar por la Sociedad de la Nieve. Esteban Soberanes, reconocido actor de cine, teatro y televisión, interpreta a Moisés Sánchez. Reconoce que no fue nada fácil dar vida a este papel, pero destaca el arte como un medio para exponer estos casos y llegar a más personas. Yo sabía de lo que le había pasado hace nueve años y ya no lo tenía tan fresco, que yo creo que es lo que nos pasa a las personas cuando sabemos de un periodista asesinado y después de nueve años, pues se te olvida. Entonces me parece como un ejercicio muy padre de recordarnos a través del arte que no debemos de quitar el dedo del renglón para exigir justicia ante estas atrocidades que no deberían de pasar ni a los periodistas, ni a ninguna otra persona, ni a los estudiantes, ¿no? Tantos casos que sabemos. En solo cuatro minutos, el cortometraje El Último Viaje busca dar a conocer quién fue Moisés Sánchez, su trabajo y su persona. Muestra de una manera muy valiosa cómo era la vida de Moisés en su lugar, ¿no? En Veracruz, en Medellín de Veracruz. Cómo era querido por la gente, conocido por todo el mundo, tenía sus amigos, tenía su esposa, tenía sus nietos. Y yo creo que el valor que tiene es pues mostrar el carácter que tenía él ante la familia y ante la sociedad. Era un hombre que estaba preocupado por su entorno, que igual era él mismo el que tomaba las fotos, que armaba su periódico de una manera artesanal, ¿no? Este recortando las cosas que había escrito y que había mandado a sacar en la fotocopiadora y cortaba sus pedacitos y pegaba su foto y entonces fotocopiaba todo. Y era la forma en que él armaba su periódico y tenía que manejar un taxi para poder sostener a su familia y sostener el periódico. Entonces, creo que se retrató de una manera muy, muy fehaciente la forma de vida y el estilo que tenía de vivir. El último viaje, realizado por las organizaciones Artículo 19, Grey y México, así como Oriental Films, busca hacer un eco junto a la petición Change ORG para que este caso no quede impune. Pueden ver en YouTube, en la página de Artículo 19, en mi Instagram también estoy como yo soy Esteban Soberanes y ahí está también el cortito. Y creo que están en todas las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas donde hay video, está ahí el cortito que se llama El último viaje de Moisés Sánchez. ¿Tienes la intención o si crees o si te hace eco lo que he comentado? Pues darte la oportunidad o ayudarnos a firmar la petición para que se reabra el caso de Moisés y de otros tantos periodistas asesinados, en este caso en Veracruz. Pero bueno, esto sabemos que sucede en todo el país. Empecemos por algo que sea firmar esta petición para juntar muchas firmas y que se pueda reabrir el caso de Moisés Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!